Exactamente el tema de Edson Álvarez, que lo vuelven a hacer, otra vez Edson Álvarez, pero ahora en el Manchester United. Señoras y señores, esto va a revolucionar. Yo les pregunto, ¿Edson Álvarez tiene calidad para poder estar en el Manchester United o no la tiene? Porque para mí creo que es el mejor futbolista ahorita, el mejor futbolista mexicano. Es el mejor futbolista mexicano en la actualidad, en la actualidad, por encima del que me pongas. Edson Álvarez. Claro, yo sé que aquí nos vamos a comenzar a discutir que Santiago Jiménez... A ver, espérense, espérense, espérense. Si nos vamos a términos generales, Edson Álvarez es el bueno, es el bueno. Si nos vamos por posición, obviamente que Santiago Jiménez en estos momentos es el mejor, por posición. Edson Álvarez es en la suya, y Santiago Jiménez en la suya, el mejor. Pero en términos generales, el mejor jugador mexicano de la actualidad, mexicano, con sangre mexicana. Edson Álvarez. Sin lugar a dudas. Y me gusta su nivel futbolístico, y me gusta lo que está haciendo, y creo que el... Y creo que el jugador tiene mucho que aportar. Claro, por ahí ya salieron la gente que en realidad le enoja que pregunte por un jugador americanista de este nivel, como David Faitelson. Yo vi que en un tuit ahí preguntaron y dijeron, oigan, el Manchester United preguntó por Edson Álvarez, y él dijo, pues el Manchester United puede preguntar por quien sea, ¿no? Así, así bien de una manera despectiva. Ah, eso sí, se enoja que el América pregunte por jugadores de aquí de la liga mexicana, ¿no? Y lógico, es estúpido, la verdad, la verdad. Pero bueno, Edson Álvarez, señores y señores, Manchester United, creo que a Edson Álvarez le está yendo bien. De a poco, o sea, el jugador va con su carrera ahí, poco a poco, poco a poco, mostrando, mostrando, mostrando. Llegó al Ajax y dijo, vengase, aquí estoy, vamos a darle, vamos a mostrar precisamente nuestro nivel. Lo hizo y después, después brincó al equipo del West Ham. 26 años de edad tiene este chamaco, ¿no? A mí me agrada, va a llegar, si llega el Manchester United, ojalá y que sí llegue, porque esto abriría muchas posibilidades. Le interesa precisamente al Manchester United. Sería una locura que llegara precisamente Edson Álvarez. Ya después veremos hasta dónde llega, pero hoy por hoy, el futbolista está en la órbita del Manchester United. Y esperemos que pueda seguir así y que no solamente se quede como un, le intenté, quisimos, no, ojalá y que sí llegue. Ojalá y que sí llegue, porque en verdad sí se necesita un jugador que comience a levantar y que los jugadores comiencen a mirar, ¿no? Los jugadores de acá de México comiencen a mirar, mira, hasta dónde llegó el jugador mexicano. Puede serlo, puede hacerlo. Y esperemos que sí pueda cumplir con ese objetivo el jugador mexicano. Ahora, viene el tema de Luis Chávez. Señoras y señores, miren, Luis Chávez comienza a sonar para la Liga Mexicana. Luis Chávez comienza a sonar para poder llegar a la Liga Mexicana, para poder venir a la Liga Mexicana. Se encuentra, si no me recuerdo, en el Dinamo de Moscú. Y el futbolista ha sido seguido por varios equipos de la Liga Mexicana. Y tiene ofertas sobre la mesa, pero hasta ahorita no ha confirmado absolutamente nada. De hecho, él ha mencionado que todavía se quiere quedar dentro del fútbol europeo. Llámale europeo a la Liga Rusa. Claro, pues sí, obviamente es europea, ¿no? Pertenece a Europa, está bien, pero no tiene competencias europeas. Eso es lo malo. Y sí, el fútbol en Rusia es totalmente diferente también, a comparación del fútbol mexicano. Pero, híjole mano, no sé. Tal vez porque quieren garantizar un puesto en la selección mexicana, pero no sé. Ojalá, ojalá y que Luis Chávez, ya no está chamaco tampoco. Pero, ojalá y que pueda llegar un equipo que lo mire y que lo saque precisamente de ahí para buscar una oportunidad por otro lado. Ojalá y que sí venga un equipo de Europa. No sé, de Holanda, de donde tú quieras, de Portugal. Un país o una liga que le pueda aportar a él la oportunidad de jugar una Europa League, una Champions League. Algo, ¿no? Algo, algo más allá de lo que está haciendo. Incluso Grecia, que tiene oportunidades más factibles de poder llegar a una liga así. Este, a una oportunidad de jugar Champions o Europa League, no sé. Pero creo que Luis Chávez tiene la oportunidad. Por lo pronto en el América no llega, brothers. Para los que estaban preguntando si llegaba o no llegaba. Ahora, creo que esta es una oportunidad y pues el jugador no la quiere desaprovechar. Todavía está joven, todavía está joven, 28 años, 28 años. Y el jugador tiene una mentalidad de mantenerse. Está muy bien, pero sí me gustaría que saliera de Rusia. De ahí, de ese, de Dinamo. Que está en un equipo grande, obviamente. Pero, de estar ahí a estar en otra liga donde pueda competir más. Sería mucho mejor, aprendería más. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros, no? Al final de cuentas. Él sabe sus razones. No resta más que apoyarlo. Esperemos que pueda dar ese salto de calidad en algún momento. Aunque ya tiene 28 años, ya es más complicado, es más difícil. Normalmente los jugadores ya, o los equipos, ¿no? Ya están pensando en otras instancias. Bueno, pues esperemos que la cosa salga buena ahí con el futbolista. Pero sí, está un poquito, luce un poco complicado el tema de Luis Chávez. Para poder seguir creciendo futbolísticamente hablando. Y que lo pueda demostrar dentro del terreno de juego aquí en la Liga Mexicana. Terminamos con el tema de Jordi Cortizo y Orbelín Pineda. A ver, Jordi Cortizo y Orbelín Pineda. Brothers, miren. Jordi Cortizo está listo para irse a las chivas rayadas del Guadalajara. La aplicaron bien y bonito. Y aquí va lo bueno. Recordemos que las Águilas del América han intentado repatriar también a Orbelín Pineda. Pero aquí viene lo bueno. Porque al final de cuentas, el futbolista parece ser que tiene la oportunidad de poder llegar al equipo del Monterrey. Este señor, ¿cómo se llama? Orbelín Pineda. Tras la venta de Jordi Cortizo al equipo, brothers. Al equipo, nada más para que ustedes se den idea. Al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Pues obviamente que se habla de su llegada a la institución del conjunto del Monterrey. Es decir, con la lana que le van a pagar al Monterrey por traer a Jordi Cortizo a las chivas. Orbelín Pineda va a llegar al equipo del Monterrey con esa lana. Facilito. Creo que le dieron muchas vueltas. Yo no sé si creen y confían mucho. Para mí, Jordi Cortizo no es más que Orbelín Pineda. Porque Orbelín Pineda ya lo ha demostrado. Ganó con Chivas. Ganó con Cruz Azul. Ganó con AEC de Atenas. Pero Jordi Cortizo, ¿qué? Jordi Cortizo, ¿qué? Entonces, para mi gusto, creo que sería lo más factible que el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara hubiesen ido. Otra vez por este Jordi Cortizo. Por este Orbelín Pineda. Que sería lo mejor. Hubiese sido lo mejor. Hubiese estado mejor que hubieran ido por él. Pero no. Ellos le dieron vuelta. Dijeron, vamos por este. Ok, órale. Pues vayan por ese. Para que se les quite. Y la verdad es que a muchos no les gustó esa idea. Algunos sí confían en Jordi Cortizo. Pero miren. ¿Saben? Lo que yo estoy viendo es que están confiando. O están viendo eso porque dicen. Oye, está costando una lana. De ser un jugador impresionante. No, no lo es. No lo es. No es un jugador impresionante. Es un jugador común. Es un jugador común. Para el gusto creo que le echa más tiro a Rodrigo Huescas. Y Orbelín Pineda, brothers. Tampoco es que sea la máxima figura. Orbelín Pineda. Pero su experiencia es buena. Ya no es un chamaco. Es un jugador maduro. Por él sí deberían de apostar. Una gran cantidad. Pero yo no sé quién los dirige. En las chivas. La verdad es que eso es un desastre. Dentro del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Las negociaciones. Las ventas. Las compras. Todo está hecho patas para arriba. No sé qué onda con ustedes. No sé qué pasa por ahí. Y sí hay mucho trauma. Hay mucho trauma ahí. En ese aspecto. Y no están haciendo bien las cosas. Honestamente. No están haciendo bien las cosas. Ustedes lo saben. Todo el mundo lo sabe. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Así que. Es bueno de poder hacer bien las cosas.